Muchacho, silencio, muy hola chonita, la hermosa bebeza del viejo arrabal, la que fue en el paso de su vida tronca, la reina del salgo, la farra del champán, y aquella bebeza risueña y alegre, relleno de vida este viejo rincón, aun cuando la farra valvicio la orgía, no había finado su buen corazón. Ya no queda nada, tan solo de pocos, restos miserables, carne de hospital, que hoy inanimado, sin calor, sin vida, tan solo de espera, el lecho sepulpera. Se fue de este mundo sin haber tenido, en su vida terrible, lleno de dolor, el consuelo santo de una mala amiga, la caricia pura de un sincero amor, por eso muchachos disculpen si pido un breve silencio para recordar, a la pobrecita que se fue del mundo, solitariamente, para descansar. Ya no queda nada, tan solo de pocos, restos miserables, carne de hospital, que hoy inanimado, sin calor, sin vida, tan solo de espera, el lecho sepulpera.